Que hermosos son los pireneos Ríos y lagos con aguas limpias Paraíso divino y esplendido Y desde el río Sol Revieza el canto de los bosques Y cantando su camino Coré hacia los patos verdes Las noches frías del entierno Los capesinos cuentan leyendas Y las tierras pasan buen tiempo Sácate el fuego con sus canillas Los sueños que son los mejores Nunca duró mucho tiempo No puedo quedarme con ustedes Como un pájaro pasajero yo salgo Yo vuelo a otros continentes En France que va al mar Adiós y continúa la lucha Si nosotros vamos a ganar Lucha, la lucha, la luz Yé, 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 yá Los corasOS mis precios crièrement Voy a la guerra Voy a la guerra